Dale Carlito Dale si para eso vinieron con la ropa vieja Ay Deni Que bonito se ve cuando lo va sacando el tractor así Todo lo que está así en la tierra Que largo son los hijos Que largo Deni Ahora bien está cogiendo ahí para que se lleven una hormonata para Que se llevan boneando Deni a cuanto te vende el saco de boneando Ahora está a 90 pesos Uno se lo vende a 90 pesos a unos corredores Que son gente de intermediario Y entonces ellos se lo venden a 100 a los camiones Pero esto es para un solo camión imagina Este bonito va a poriente Esta noche Y tú crees que pueden cumplir con lo que Con lo que habían hecho Yo creo que ellos cumplen con 4 Y tú crees que no se puede cumplir con la ropa vieja Que bonito Trabajando como yo saqué huevo de papa En el ubero En el ubero Y de hierbar y todo Yo duró un mes más Porque se me hacían unas manchas en las piernas Como si fuera impético de la hierba Y mira ya más nunca más nunca Me ha dado legia ni nada de eso Mira para allá Mira que a Sergio le gusta He 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 he